Con más emoción, ocupen sus localidades. Tienen cuenta el 1-0 y tienen en cuenta que el Barça tiene que intentar marcharse por el empate. Sí, sí, se supone que el Barcelona va a ser más agresivo en esa segunda parte, pero todo va a depender de que el Real Madrid sea controlando el partido, como lo hizo en el primer tiempo. Y si se mantiene el nivel de juego exhibido por el Real Madrid, estoy convencido que el Real Madrid va a ganar y creo que por otro gol de diferencia. ¿Qué espera de esta segunda parte, Goyo? Bueno, estoy de acuerdo completamente en ese tema con Hugo, puesto que el Barcelona tiene que salir arriba, como dijimos antes. Y el Madrid va a aprovechar esas subidas de los jugadores del Barcelona, porque como hemos visto, los centrales, aunque sean muy pesados insistiendo, tenemos una posibilidad muy buena de cara a que por abajo son bastante lentes. Bien, pues mueve la pelota el FC Barcelona, lo hace por medio de Miguel Ángel Nadal, como siempre Fernando Hierro, que pedazo de jugador. Hierro adelante, vaya balón que ha metido de gol para el segundo sitio. El balón por encima del travesaño, vaya oportunidad que acaba de desperdiciar Davor Zucker, no suele desperdiciar oportunidades como esta en trobata. Vaya balón de Fernando Hierro, que pedazo de jugador el malalentro. Ahí está Davor Zucker con la pierna buena de más con la izquierda, metió demasiado abajo, te lo vi en la bota, y el balón se le marchó por encima del travesaño. Ahí pudo estar la clave, Hugo, ¿eh? Sí, el control fue perfecto, la pena fue que le quedó justo en medio, y cuando quiso girar ese quiebro de cintura fue el que no le permitió pegarle cómodamente, ni con la parte externa, ni pudo con la parte externa. Tal vez ahí se hubiese tenido décimo de segundo para haber colocado mejor el pie, posiblemente Zucker hubiese notado su segundo gol en este partido. Golpeó a Roberto Carlos, el cambio de juego para Carlos Alberto, secretario, Fernando Redondo, secretario. El Real Madrid ganando el partido por un gol a cero, el Barcelona obligado a irse hacia arriba para buscar como mínimo el empate. Fernando Hierro, Hierro adelantó ese balón, y el Mijatovic mete para Davor Zucker, Clarence Eidor, ojo al... A Pecha Mijatovic dentro de la área, Mijatovic, ¡goooool! ¡Gol del Real Madrid! Pecha Mijatovic anota el segundo gol del partido. Cuatro minutos de la segunda parte. Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 0. Pecha Mijatovic anota el segundo tanto del partido, con dedicatoria especial para su hijo, Andrea. Ahí está Mijatovic, qué magnífico envío de Eidor, posición correcta y con la pierna derecha. Como los maestros, como los cracks, metió la pelota debajo de la bola, y la puso por encima de Vítor Bahía. 2 a 0, se cae el Bernabéu, el Real Madrid encarrila el partido, la victoria está más cerca del lado blanco. Qué golazo de Mijatovic, qué pedazo de pase de Clarence Eidor, jugó. Sí, no cabe duda, que el pase fue medio gol, pero luego el control de Mijatovic fue un control perfecto. Tanto es así, que ligeramente, ligeramente se le fue el control hacia la derecha. Y eso le permitió tener la comodidad para que los defensas del Barcelona, que le acosaban por el lado izquierdo, no le hubiesen quitado la posibilidad del remate final. Pero ese control, ligeramente cargado hacia la derecha, le favoreció, pero la recepción fue perfecta. Y luego, pues el segundo gol, me imagino que la dedicatoria será para su hijo, y ojalá que con ese gol, y con el triunfo, esperemos que el Real Madrid, su hijo se recupere del todo. Ojalá que si de esta petición nos unimos todos. Goyo, si antes el Barça estaba obligado a atacar, ahora mucho más con el 2 a 0. Sí, sí, ahora muchísimo más. Pues antes estábamos comentando el tema de los centrales, y la verdad es que la jugada que ha sido perfecta, ha sido por el centro de la defensa, por arriba, y ahí tienen bastante poca velocidad, y aparte que es que Mijatovic lo ha hecho de cima. Como bien dijiste, a la hora de girar, pase a las espaldas de los centrales, al girar. Al que veíamos, lanzamiento de la que se pierde por encima del travesaño, no tuvo ningún problema Bodo Wimmer, que simplemente siguió la trayectoria de la pelota con sus ojos, y Capopesco no acertó en la diana. Ya saben que mañana, a partir de las 6 y media de la tarde, como es habitual en el equipo de fútbol, les vamos a contar amplísimamente la jornada de la decimosexta en primera división, y van a tener una amplia división en este partido con imágenes inéditas, que hoy no van a ver, puesto que hay muchas cámaras trabajando aquí en el Bernabéu, y las imágenes no están viendo ustedes en directo en sus domicilios. Y por la noche, por supuesto, en la prórroga, seguiremos también analizando el derbi, y todo lo que haya sucedido en esta decimosexta jornada de la Liga. Están empezando a calentar algunos suplentes en la banda, Chus. Sí, sí, los del fútbol, el fútbol Barcelona, Pizzi, Van de la Peña, y también Ferrer. Y es impresionante, José María, ver lo emocionado que ha celebrado Villiato y el gol, hasta minutos después ha continuado emocionadísimo. Hay peligro, ¿eh? Ahí está la Borfuker, que va a meter el balón directamente, intentaba sorprender a Víctor Bahía, que estaba un poquito escurado hacia la derecha, el balón se extrañó en última instancia en el lateral de la red. Una virtud de Brito Arceo es que está permitiendo la rapidez en el saque de las faltas, y eso es muy importante. Ahí estamos viendo el remate repetido de la Borfuker. Pillo, el croate intentó sorprender. Ronaldo se llevaba la pelota, la ha dejado para Luis Vigo. Un nuevo lanzamiento, pero uno de momento segurísimo durante todo el partido, en las oportunidades en que se han requerido sus intervenciones. Víctor, cambio de juego de Víctor, dejó pasar Millatovic. El control de Raúl, Millatovic, de marcha de Figo. Mete la pelota Millatovic, el destinatario de Víctor. No ha podido llevarse en última instancia y falta del propio Millatovic sobre Guillermo Amor. Luis Enrique. Nadal. Guardiola. Está presionando Seydor, también llegaba a Borfuker en la presión. Sergi. Sergi metió de primera para Jika Popescu, con de oscuro el romano durante todo el partido. Nadal para Lugan Blanc. Delante de él tiene a Fedeja Millatovic. Realizado el primer cambio en Barcelona, ¿eh? ¿Quién va a salir, Chus? Ferrer de momento. Lo que no sabemos es quién abandonará el terreno de juego porque todavía no han sacado el dorsal. Pero Ferrer es el hombre que va a entrar. Va a ser al ver Ferrer el hombre que entre, por tanto, en el partido. Supongo que será algún problema físico porque si no con 2-0, tampoco se entiende demasiado sacar un defensa. Ahí está jugando la pelota Giovanni. Intentaba meterlo. Va a recuperar Roberto Carlos. El Barça, lógicamente, ha acusado el golpe. Alonardo corre Millatovic hacia él. Nueve goles lleva ya Millatovic con el que ha marcado hoy en este campeonato de liga. Ha caído Millatovic ante Miguel Ángel Nadal. Le arrobató la pelota. Guardiola. Yo creo que no ha existido falta, ¿eh? Que no ha existido, usted. No, no. Luis Enrique. Trocaba la pelota del Barcelona y lo sigue haciendo Luis Figo. Y entregó de primera para Guillermo Amor. Ya entra por la izquierda Sergi que recibe. Al control de Sergi. No puede detener la trayectoria de la pelota. Se va a producir el cambio en el FC Barcelona de un momento a otro. Son ocho minutos, casi nueve, de esta segunda mitad. Y el Real Madrid gana por dos goles a cero al FC Barcelona. Vamos a ver por qué Ferrer entra. Amor es el que se va. Y se retira. De la segunda parte se marcha Guillermo Amor. El hombre al que ha adontrado desde el principio. Bobby Robson. Y vamos a ver cómo reorganiza las tareas defensivas. O si Ferrer se va a encargar en solitario de la marca de algún jugador en especial del Real Madrid. Digo yo. Posiblemente coja a Millatobi. Puesto que en el segundo tiempo Millatobi está organizando muchísimos problemas a la defensa del Barcelona. Y yo creo que posiblemente le haga caer por aquella zona. En ese momento Ferrer se coloca como lateral derecho. Continúa Blanquín Adán en el centro. Con Sergi a la izquierda. Y está Sergi. Sergi que llega por el lado izquierdo para centrar. Se interpuso Carlos Secretario. Es Luis Figo. Figo para Popescu. Popescu metió un balón peligroso en su desastre de Roberto Carlos. A llegar Peter Bahía por ese balón. Luis Enrique adelanta su posición. Se va a colocar como interior derecho. Muy adelantado ya. Prácticamente convertido en extremo en la posición que estaba desempeñando Figo. En el momento en esta jugada por lo menos está explorado de izquierda. Sí, ahora parece que tiene libertad de movimiento Figo como media punta. Ahí está jugando Albert Ferrer junto a la banda. Llega Roberto Carlos. Vamos a ver el árbitro. Indica balón para el Barcelona. Falta cometida por el jugador del Real Madrid, Roberto Carlos, que quedó a por ese balón. Vamos a ver si falta. Y la cartulina amarilla del encuentro, pero no por esta acción, me da la impresión. Ahí está volviendo la entrada de Roberto Carlos. Pero la tarjeta creo que ha sido para él. Creo que ha sido para Víctor la tarjeta amarilla. Por una entrada sobre Luis Figo. Minuto 11. Ha sido un juego peligroso porque ha entrado con los pies por delante. Con ambos pies por delante. Por lo tanto la tarjeta amarilla para Víctor. Minuto 56 por esa entrada sobre Luis Figo. Dejo seguir el juego. El árbitro va a poner la pelota en juego el Barcelona. Lanzamiento de Guardiola. Ahí está Logan Blanc. El balón tropieza en la cabeza de Giovanni. Giovanni dentro del área. Le persigue el secretario. Le ha podido llegar. Falta un poco de corteo. La balanza del conjunto azul. Llega Giovanni. Le quiere recibir un golpe en la cabeza. Y llega Ronaldo. Sí, el sencilla era el que llegaba. Ahí estamos viendo la jugada repetida. Giovanni. Rafael Alcorta, el hombre que le seguía también secretario. Y secretario es el hombre que entra por la pelota. Pero... Súker y Luis Enrique están ahí. Sí, muy picados. Se están tirando flores, creo. Ha habido falta porque ha empujado ligeramente por detrás el secretario. Va a poner la pelota en juego el Barcelona otra vez Guardiola. Pero en el lado contrario el que va a ejecutar el lanzamiento. Mañana tendrán oportunidad de ver los intríngulis de este partido con las cámaras que están grabando. Guardiola cerrado, bien Bodoilner, sacó el puño derecho y envió la pelota por la línea de banda. Lanzó... ...para el conjunto azulgrana. Luis Enrique. Luis Enrique. Está a punto de perder ese balón ante la presión de Raúl. También de Roberto Carlos. Se hará indicado falta. Rico Arceo. Falta del propio Luis Enrique. Hay que ver lo que le están picando. Y aquí a Luis Enrique. Un hombre ya ha estado cinco temporadas en el equipo madridista. Ya lo ganan antes de sí. Claro, en Seidorf y Fernando Hierro. Supongo que sobre posiciones o sobre relevos hace falta tranquilidad. Incluso entre los propios compañeros. Sí, en ese momento creo que Fernando le estaba diciendo así porque se tiene que hacer algún tipo de marcaje. Y está un poquito distraído. Yo creo que lo que necesita el gran madrid ahora mismo es serenarse un poquito en su juego defensivo. Para que en ataque puedan ir con cierta calma. Ahí está Seidorf. El minuto 13 de la segunda parte ha tocado Millatovic. Ese balón de cabeza recupera Guardiola. Guardiola combinó con Luis Pigo. Erró. Recupera el Real Madrid. Y está controlando la pelota Millatovic. Mete Millatovic. Ese balón para Raúl. Intentaba llegar Tabor Zucker. Ha recuperado Guardiola de nuevo. Guardiola cede para Popescu. Popescu entrega de primera. Ese balón que magnífico la autopasca. La bandera del asistente. Rápidamente invalidando la situación de Ronaldo. Y había recibido el balón adelantado de Luis Enrique. Situación peligrosa. Augusto, ¿qué te parece? Sí. Está muy ligeramente. Pero en el pase creo que está por delante de los defensores. Fuera de juego, por tanto, correcta la señalización del auxiliar. Por esta posición antelolamentaria de Ronaldo. El capitán. El que va a poner la pelota en movimiento. Colpea Hierro. Va a intentar llegar al toque de cabeza Pecha Millatovic. Popescu. Perseguido por Fernando Redondo. Luis Enrique. Nadal. Vigo. Otra vez Nadal. A la izquierda para Sergi. Ojo. La espalda de Rafael Alcorta. El balón para Raúl. Bueno quiebro. Se marcha Raúl con la pelota controlada. Le ha controlado a Clevin Seidor. Por la izquierda está Dabor Zucker. Por la derecha sube Víctor. Ahí está Víctor con el balón controlado. El disparo de Víctor fuera. Intentó el disparo Víctor. Tal vez llegaba demasiado cansado al chute. El balón se le marchó muy desviado. Con respecto a la portería del guardián. El Real Madrid marcó prácticamente en la primera oportunidad que tuvo. Con aquel disparo de Millatovic. Con aquel remate. Magnífico de Millatovic. Está muy bien el Madrid. Lo que tenemos que hacer es no entrar al juego del Barcelona. Que está buscando quizás un poquito el follón. El lío. Porque así nos pueden echar al jugador. Ahí está Zucker. Intentaba sorprender tal vez a Peter Bahía. El remate muy flojito a la izquierda de la portería. No acertó Zucker. Solo él. No sé lo que intentó. Picar la pelota por encima. Hugo no lo sé. Sí, sí. Parece que lo que hizo fue echar el balón por encima. Uy, cuidado con Zucker aquí. Enrique está muy picado con Zucker. Se puede cuidar unos minutos. Lo que pasa es que el desplazamiento del balón de Zucker. Ahí el hábito podía haber realizado la tarjeta. Y como ya estamos en estado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de jugadas. Porque se puede complicar el partido. Pero yo creo que sí. El Real Madrid se cerena un poquito de juego. Y como dice Goyo. No entrar en el ritmo que quiere el Barcelona entrar. Que es abrir los espacios. Y abrirse la línea. Así que creo que al Real Madrid no le interesa eso. El Real Madrid tiene que seguir con su línea de juego que lleva hasta el momento. Y no entrar en el juego de Barcelona. Y Villato, ¿viste qué listo es? Que va a tranquilizar los ánimos. Hablando con Luis Enrique. Y por cierto que Fabio Capello le ha preguntado. ¿Te cambio ya? Y Villato ha dicho. No, no, déjame que quiero seguir en el campo. Lo están mimando hoy. Porque es un día a mí que se acuerda. Lo gran plan. El hombre que adelantó ese balón para Luis Enrique. Indicado falta frito. Arqueo. Sobre el interior derecho del FC Barcelona. Balón por tanto para el equipo de Bobby Robson. Habrá peligro porque el Barça tiene hombres peligrosos en el juego aéreo. Ahí está Miguel Ángel Nadal. Logan Blanc. Chica Pofescu. Hombres que van muy bien por arriba. Ya estamos viendo arrepentida la acción. En la que ha indicado falta frito Arceo. Ahí está Luis Enrique. Muy caliente en esta segunda parte el jugador asturiano. Va a poner la pelota. Sacaguardiola. El remate de cabeza. Se ha perdido poco. Por muy poco creo que fue Logan Blanc. El hombre que llegó a cabecear. Tal vez Miguel Ángel Nadal porque estaban los dos puntos. Afortunadamente yo creo que Blanc no lo ha hecho. Finalmente mucho mejor que el otro. Ha sido Blanc el que ha tocado me parece. Exacto. Sí, 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 sí. Ahí está. Un peligro tremendo, Hugo. En ese tipo de jugadas el Real Madrid lo está pasando muy mal. Sí, sí. Lo tiene muy bien en salida ese tipo de faltas. Tomando en cuenta que el toque de Guardiola es un toque magistral. Hasta el grado que ya saben todos los jugadores de Barcelona donde ver el balón. Igualmente así es. Ahí estaba intentando llevarse la pelota Víctor. Entró al cruce Chica Popescu. El balón por la izquierda para el Barcelona. Vispigo adelanta para Sergi. Al cruce. El mejor, Fernando Hierro. Vaya patriazo que está despachando el malagueño. Ahí está jugando la pelota Víctor. Entregando el balón a la izquierda para Sergi. Ha provocado el saque de esquina. Balón que ha tropezado en Carlos Secretario. Una de nuestras cámaras, por cierto, está realizando un seguimiento sobre Fernando Hierro. Que mañana se traducirá en un precioso reportaje. Estoy seguro en fútbol y fútbol. El programa resumen de los domingos a partir de las seis y media de la tarde. El faltador indica Prito Arceo Augusto por juego peligroso. Sí, juego peligroso. Ha elevado en exceso la pierna. Ahora lo vamos a ver. Existe la peligrosidad, por lo tanto correcta. La señalización de este libre indirecto. Sigue sin demasiados problemas. Afortunadamente Prito Arceo para conducir el partido. Ahí está Guardiola. Peligro. Al travesaño, Ronaldo. Madre mía lo que ha fallado Ronaldo. Er de este mundo. Er de este mundo porque si no es imposible que pudiera fallar. Vaya balón. El cabezazo otra vez. El Real Madrid tiene unos peligros tremendos. Se acuerda ese balón parado. Parece que ha sido Nadal el que ha rematado. Se ha descansado el travesaño. Y Ronaldo. Madre mía. Es que la ha botado muchísimo hoy. Se la ha encontrado muy alto. Guardiola tiene una mano para sacar. Otra vez Nadal. Y ahí Ronaldo no se la esperaba. No sé. El caso es que no ha tenido capacidad de reacción para impulsar. Probablemente el balón más fácil que ha tenido en toda la liga. Y Nadal remató un poco el semifallo. No le pegó bien con la cabeza. Sino que con el hombro. Con el hombro. Y luego eso fue la primera buena fortuna. Y luego la otra fue que Ronaldo no esperaba el bote posiblemente tan alto como le vino. Porque ahí pues era, no sé, más difícil hacer eso. Fue por el guatemalte. Madrid tiene una quiebra tremenda ahí atrás. En los balones de arriba. Cuando va a haber cambio en el Barcelona. Chus, el segundo. Sí, sí. Se va Giovanni. El trapisi también va a hacer un cambio en el Real Madrid. Va a entrar Emilio Amavisca. Y se va a retirar. Vamos a ver. Todavía no ha mostrado el dorsal. En un momento lo sabemos. No ha podido apreciar el dorsal del jugador del Real Madrid. Va a salir. Davor Super. El Real Madrid Amavisca se va a retirar Davor Super. Va a poner la pelota en juego el Barcelona. Se va a producir definitivamente el cambio. Yo creo que es listo. Porque además Davor Super estaba a punto de que le sacasen la segunda tarjeta. Y es perfecto el cambio. Además Goyo ha recibido una entrada de ahora. Y Davor Super que hoy la verdad es que estaba caliente. Un poquito caliente. Tenía la tarjeta y estaba recibiendo demasiado. Yo creo que Capello lo que hace es quitarle para que no quede con Luis Enrique para tomar una copa luego. Estaban a punto. Sí, debe ser eso. Debe ser eso. Davor Super que se va al banquillo del Real Madrid. Se incorpora en el banquillo. Va a poner la pelota en juego el Barcelona. Punto de penalti. Ahora sí, Davor Super ha conseguido sacar Fernando Hierro de cabeza. De momento le está ganando claramente la partida. En los balones aéreos el Barcelona al ataque. Juega el Barça con peligro. Vamos a ver. El centro de Chica Popescu. Mete la cabeza ahora. La misma falta de antes. Elevación excesiva. Ah, no, no. Perdón. Ahí ha sido una entrada. Un plantillazo de Chica Popescu. Sí, sí, Popescu. Estamos ya en el minuto 21 de la segunda parte. 24 minutos para el final del partido. El Real Madrid gana por dos goles a cero en Barcelona. Marcó Tabor Zucker. Marcó Pecha Miljatovic. La pareja de moda en el Real Madrid también acertó hoy en este partido clave. En el 7D. En la hora que estábamos esperando durante toda la semana. Ahí lo estábamos viendo repetido. Fuera de juego. Gusto ahora. Yo creo que estaban los dos emparejados. Fue la pelota Albert Ferrer. Entregó para Luis Enrique. Ahí aparece Logan Blanc. Blanc largo. Intenta llevarse la pelota a Nadal. El balón se quedaba para Luis Figo. Nadal que está prácticamente delantero centro desde hace algunos minutos. Intentando ganar balones arriba. Ahora Juan Antonio Pizzi. El hombre que había luchado también por ese balón. Hay falta no obstante en el salto a favor del Real Madrid. Pizzi que se coloca en el centro de la vaguardia. Follando a Ronaldo. Por la derecha Luis Enrique. Y por la banda izquierda Figo. Con cuatro hombres tremendamente ofensivos en todo aumento de Barcelona. El balón tiene que levantar un dos cero. Eso es muy complicado. Va a ver tarjeta amarilla. Por la falta sobre Ronaldo. La entrada por detrás. Creo que para Fernando Hierro. La cartulina amarilla que acaba de mostrar Prito Arceo. Ahí lo vamos a ver repetido. Ronaldo que intenta recibir. Y Hierro que llega desde atrás. La cartulina para él. Augusto. No. No existe falta. Entra en tackling. Juega la pelota. Se ha equivocado por tanto Prito Arceo. Fernando Hierro juega la pelota claramente. Y atrás del suelo. Exactamente en tackling. Se ha equivocado en la falta. Pues doblemente en la tarjeta. Claro. Ahí está Juan Antonio. Figo perdón. Figo que va a meter el centro al área. Peligro en este balón aéreo. Metió la cabeza. Creo que fue Roberto Carlos. El balón se marcha por la línea de fondo. Volvió otra vez el peligro. En esta jugada. Estaba Ronaldo preparado para engatillar. En última instancia el balón va a favorecer al Real Madrid. Va a ser Ilne el que ponga la pelota en juego. Fui a la impresión de que le había tocado un jugador del Real Madrid. Sí, a mí me dio. Pero Prito Arceo no lo ha entendido así. A mí me dio también esa sensación. Mejor, mejor. Yo sea así. Ahí está jugando ya la pelota Roberto Carlos para el Real Madrid. Largo. Balón largo. Raúl que puede encarar. Raúl ante Sergi. Raúl que se va a llevar ese balón. Continúa Raúl. El balón se queda sube y va para los pies de Pé Guardiola. Guardiola ha salvado al Barcelona ahora en una jugada tremendamente peligrosa del Real Madrid. Miguel Ángel Nadal. Juega la pelota ahora Guardiola que salió muy bien del primer quiebro, aunque muy apuradamente. Ahí está el control de Albert Ferrer. Ferrer para Luis Enrique cerrando el espacio. Roberto Carlos. Amavisca llegó también para robar. Ha indicado falta ahora a Brito Arceo. Falta de Amavisca sobre Luis Enrique. Yo creo, José María, que ahora vamos a ver un partido muy abierto. Ahí estamos viendo. Y posiblemente al Real Madrid. Ahí estamos viendo, perdón Agoyo. Un agarrón que se ha producido dentro de él. ¿Ale a gusto? Sí, efectivamente. Muy claro. Yo creo que... Sí, hay muchos. Hay unos partidos y no se le pasa. Y creo que Brito... Estaba tapado, ¿eh? Está jugando el Clarence. Y dorso el balón. Robaba Luis Enrique. Te ha interrumpido antes. El gollo voy a comentar. Sí, sí, no. Comentaba esto, que el partido está muy abierto. El Barcelona ya se quiere ir arriba a la desesperada. Y yo creo que podemos ver bastantes, un par de goles más por medio del Madrid. Yo creo que tengo esa confianza. Miguel Ángel Nadal, el hombre que ha movido ese balón para Sergi. Envió mal para Figo. No pudo controlar la pelota el portugués. Jugando era una banda antinatural para él en la banda izquierda. De sus desbordes deben ser hacia adentro, puesto que él es un jugador diestro. Pero en ese lado está jugando Luis Figo en esta segunda parte. Luis Enrique. Entregando para Alper Ferrer. Nadal. Se ha sumado ya en varias oportunidades al ataque para aprovechar su potencia en el juego aéreo. Figo. Popescu. Mete Popescu ese balón para Juan Anteno Pizzi y la falta del corta. Falta a favor del Barcelona. Estaba muy cerquita Prito Arceo. Una gran condición física. Me está exhibiendo y grito en todo momento. La falta clara en este caso, Augusto. Y le ha... Sí, clarísima. Y además le han perdonado la tarjeta. La que le sacó antes a Hierro, que no era. Era esta para el corta. Sí, sí. No son dos errores. Hay falta y puede ser peligrosa. Ahí está Popescu, que es un hombre que le pega con una tremenda potencia el balón. Hay que recordar que Guardiola ya lanzó en la primera parte. Es un jugador más sutil en el lanzamiento, que busca más la colocación. Que también está muy cerca. Ahí está Náñez. Al golpearle la pelota, Luis Figo le está acompañando a Sergi por aquel lado. Digo entrega atrás para Guardiola. Ahí aparece Sergi Batuán. Sergi otra vez para Guardiola. Mete el centro P Guardiola. Va por el balón Popesco. El remate de cabeza de Ronaldo. Un hombre que no se caracteriza por su potencia en el forma aéreo, pero que ahora sí cazó ese balón. Balón que atrapó Podo Eichler una vez más. Siguen los problemas atrás en el Real Madrid con estos balones colgados. Ahí lo estamos viendo repetido como Ronaldo. Le ganó completamente la acción a Roberto Carlos, que no tenía ninguna posibilidad de verla. El partido ahora a favor de Barcelona y otra vez Castellina Amarilla. Para el secretario por protestar ahora. Carlos Secretario. Yo creo, Chus, que ha sido más que nada por alejar el balón. Sí, por desplazar el balón, por favor. Desplazar el balón voluntariamente. Después le he señalado a la falta. Sí, pues a lo mejor. Fernando Hierro lo que pasa es que recibió el impacto cuando sacó la falta a Nadal. Exactamente. Y la verdad es que estaba cogeando constantemente. ¿Ha sido ahí donde se quejó? Sí, porque lo mismo le ha cogido con la pierna suelta. Y lo mismo se lo ha doblado. Porque se está cajando. Ya está. Y bajar la que no sea degradada. Porque Fernando está pidiendo el cambio. Sí, sí, piden el cambio. O sea que algún problema. García Calvo ha saltado a Calentani inmediatamente y han pedido el cambio, sí. Pues es una verdadera pena. Sí, sí, va el cambio, va el cambio, ¿eh? Porque García Calvo se está despojando de las cosas. No es que está haciendo un gran partido. Es que para mí está siendo el mejor de los 22. Ha hecho un partido magistral. Una gran temporada, un gran partido. De momento Hierro. De momento Hierro se ha retirado. Sí, está en la banda, le están atendiendo. Y García Calvo ya se había despojado de todo. Pero Capello le ha dicho, espera, espera un poquito. Yo creo que está esperando a ver si Hierro puede a lo mejor continuar y no quieren hacer el cambio en balde. Claro. Vamos a ver si se recupera o no se recupera Fernando Hierro. Juega la pelota al Barcelona. Logan Blanc. Ha metido para Luis Enrique. Y le... Llegaba por ese balón Juan Antonio Pizzi en la boca de gol. Ahí está Pizzi. Siempre atento, un auténtico oportunista del año. Al centro de Albert Ferrer. ¡El remate! ¡Al palo! Ahora Figo. El balón tropieza en el jugador del Real Madrid. Blanc. Y ahora Hilder. Parecía un muñeco de 5 en punta por ser el Real Madrid. Tres jugadores en fuera de juego. A tres días más de Ronaldo ha sido impresionante. Perdón. Tres jugadores en fuera de juego. Y Hierro que continúa, ¿eh? Hablado con Capello, le ha dicho que él quería seguir. Inmediatamente le han dicho a García Calvo que volviera al banquillo. Ahí estamos viendo la jugada repetida. Preciosa jugada del Barcelona. Vaya remate a la media vuelta de Luis Enrique. Que se ha estrellado. Ahí lo estamos viendo. A la derecha en el palo prácticamente. La segunda parte en el Bernabéu. Gana el Real Madrid por dos goles a hacer al FC Barcelona. Marcó primero Davor Zucker. Después Pecha Miljatovic. El Barça intenta poner cerca la portería del Real Madrid. Ha tocado Albert Ferrer. Y Fernando Hierro afortunadamente ha vuelto al campo. Nadal. Ante la presión de Raúl. No puede controlar ese balón. Como hubiera querido Sergi. Tuvo que enviarlo adelante con ventaja para Hierro. Hay peligro. Vamos a ver en esta jugada por la derecha. De Raúl. Le va a doblar por ese lado Víctor. Ahora va a llegar Víctor muy forzado. Y Nadal simplemente ha protegido el balón para que se perdió por la línea. Es impresionante. Vamos a ver porque hay córner en última instancia. Es impresionante lo que está pasando con Fernando Hierro. Le quieren retirar como sea. Lleva la rodilla. Está copiando. Sí, sí, no. Y la rodilla derecha la lleva completamente vendada. Antonio Acerdo le está insistiendo a Capello que le tienen que quitar, pero él quiere seguir en el campo. Es lógico, Chus, porque a lo mejor tú imagínate si le enfrenta en esas condiciones Ronaldo o Figo o cualquiera. Lo que pasa es que el hombre tiene un corazón como con la base. En un autobús de grande. Va a poner la pelota en juego ya. El Real Madrid ha sacado de cabeza Pec Guardiola. De todas las maneras, si no está en condiciones, lo mejor es que se retire. Porque lógicamente ahí se convierte en un hombre vulnerable, sobre todo con los que tiene delante. Y además en la zona esa, pues, básica. En un final, efectivamente, en una zona crítica. Y no hay que dar nada de ventaja. Ahí está Gica Popescu que metió la pelota para Luis Enrique. O puso resistencia Fernando Redondo. Hidrito Arceo indicado, falta por obstrucción. Balón, por tanto, para el FC Barcelona. De momento, Fernando Hierro se mantiene en el campo. Le van a tener que sacar con una grúa. El control de Figo que le va a encarar. Ahí está Hierro. Bueno, pues hasta cojo, saca el balón. Hasta cojo. Es impresionante. Sí, sí, es un segundo balón que corta, desde que ha salido al campo. Hasta cojo, acaba de robar de la pelota a Luis Figo. Y Luis Figo es un gran jugador y encarando en el uno contra uno uno de los mejores jugadores del fútbol español. Que, por cierto, ha quedado tenido. Sí, sí, ha quedado tenido. Sí, porque lo ha dado, yo creo, sin querer, con la rodilla en la cabeza al caer. Además, no hace más que dar instrucciones a derecha y a izquierda. Se ha echado el equipo a la espalda a Fernando Hierro en un partido impresionante del jugador malagueño. Ahí está Figo. Valente se perdió, muy, muy lejos de la portería de Valoriner. Y qué bronca entre Figo y Fernando Hierro. Una bronca impresionante del centro del campo. Llega Robertiola a separarlo y se lleva a Figo. Sí, se lo lleva completamente porque ha sido una bronca impresionante entre los dos. Ahí está cómo le roba la pelota. Absolutamente cojo, Fernando Hierro. Le dice en Fado a Figo y de ahí ha venido la bronca posterior que hemos presenciado. Yo creo que uno lo ha hablado en portugués y el otro en... Pero se entiende bien, ¿eh? En... Sí. En Andaluz. Pero Benito, se han deseado lo mejor, ¿eh? Sí. Pero esto ya viene desde el primer tiempo, ¿eh? O sea, las palabritas que se han dicho entre ellos han sido desde el primer tiempo. Esa es que se quieren mucho. Bueno, ¿cómo estás viendo el partido, Raúl? ¿Tarri, cómo está? Benal 2-0. Pues mira, yo estoy viendo a Valoriner un poquito descentrado. Y estamos dando opciones a que el Barcelona llegue con cierta peligrosidad y con facilidad a la portería nuestra. Entonces, en este caso, yo creo que el resultado está a favor del Real Madrid. Y por tal motivo, hay que controlar el balón. Poseer el balón en mayor tiempo posible para que así el Barcelona no tenga la oportunidad. De crear jugadas y de mucho peligro como está en los últimos minutos. Yo creo que hay que serenar el juego. Hay que estar tranquilo. Medio poner otra vez la línea defensiva serena. Tocar el balón. Y no dar absolutamente ningún tipo de ventaja. Bueno, pero vamos a ver qué nos depara la recta final del partido. 33 de la segunda parte. Telemadrid en directo desde el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid 2-0. Fútbol Club Barcelona 0. Y ahí está otra vez Fernando Hierro. Ya se nos han agotado los calificativos para alabar la actuación del 4-0. Ha tocado ese balón a Dalsichus. No, quería comentar que Davor Zucker, que se quedó en el banquillo. La verdad es que tenía un golpe fuerte en el muslo derecho. Y ahora mismo se está aplicando lleno. Por eso ha sido el cambio de Zucker. Ahí está jugando muy bien ese balón el Real Madrid. Entregó Víctor para Seydor. Ha metido este hacia la posición de Raúl. No pudo llegar Raúl. Sale con la pelota controlada. Luis Figo perseguido por Fernando Redondo. Continúa Figo. No ha podido llevarse la pelota en el segundo intento. Le salió al cruce perfectamente en esta ocasión Carlos Secretario. Ahí juega el balón de nuevo el Real Madrid. En el uno contra uno, Miljatovic. Esta peña Miljatovic delante de él, Miguel Ángel Nadal. Entrega atrás Miljatovic, Víctor. Primera para Secretario. Eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Y la cartulina amarilla para el lateral izquierdo del Barcelona. Vamos a ver si se la saca, pero me parece que sí. Sí, sí. Una jugada de peligrosidad. Tiene que ser la tarjeta, pero seguro. La primera tarjeta al Barcelona. Minuto 79 de partido. Cartulina amarilla para Sergi. La sexta amarilla en la liga. Primera efectivamente para el FC Barcelona. La habían visto antes Víctor Izquier. Y también Secretario en el Real Madrid. Cuarta del partido. Si además los que tienen prisa por conseguir resultados es el Barcelona. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es tocar la pelota. Y que corran ellos. El Real Madrid se colocaría si el partido acaba con la victoria blanca. Como todos esperamos. Con 38 puntos por 34 del Barcelona. Cuatro puntos de ventaja. La máxima distancia que ha tenido cualquier líder. En las 16 jornadas del campeonato hasta el momento. Roberto Carlos preparado para poner el balón dentro de la portería. Aquí le sugiero a Roberto Carlos que pegue directo. Un chupinazo, pero enorme. Porque creo que Víctor Bahía en muchísimos partidos los días. Lo he visto seguro, pero en este partido está un poquito nervioso. Allá va. Roberto Carlos. Le ha pegado mal. Le ha pegado mal Roberto Carlos. Luego, antes me he visto meter alguno desde el lado contrario. Aquí en el Bernabéu. De ese estilo. Tentos laboratos. Ahí está hierro de nuevo. Y el Barça que va a hacer el tercer cambio, ¿eh? Va a entrar Iván de la Peña. Iván de la Peña. Iván de la Peña. Iván de la Peña que se va a incorporar. Ahora Mavisca. Metió para Raúl. Redondo. Oles en la grada. Víctor. Víctor tocando la derecha para Roberto Carlos. Ahora fuera de su hábitat natural. Y pegado al banderín de córner. Un buen listo. Tiene 23 años, pero tiene una experiencia tremenda ya Roberto Carlos. Ha enviado el balón a la pierna del contrario para aportar el córner. Iván de la Peña preparado para salir. Sí, sí. Figo es el hombre que se retira. Luis Figo. El portugués va a abandonar el campo. El tercer y último cambio en las filas del Barcelona. Salieron, recuerden, Ferrer Pizzi. Y de la Peña en esta segunda parte del partido. Va a poner la pelota en juego el Real Madrid. Roberto Carlos. Ha sacado Pecuartiola. Balón largo. Ha llegado muy bien al cruce Clarence Eidorf. Aplica la ventaja Brito Arceo. Estaba cometiendo falta Iván de la Peña. Pero en última instancia se ha indicado la falta Brito a favor del Real Madrid. Ahí estamos viendo el agarrón clarísimo de Iván de la Peña sobre Clarence Eidorf. Y ya en última instancia lo indicó. Lo que pasa es que quería una camiseta del Real Madrid. Ahí está la pelota para el Barcelona. Me está comentando el masajista del Real Madrid, Antonio Acedo, que Fernando Hierro se ha hecho daño en el ligamento externo de la rodilla. Es decir, que por eso hay tanto miedo porque puede convertirse en una lesión peligrosa. Pues de momento no han conseguido sacarle del campo. Y no solamente no lo han sacado sino que está jugando igual de bien a pesar de estar mermado de facultades. Ahí está tocando ese balón. Logan Blanc, largo. Ahí está Hierro, otra vez de cabeza. En control de Seydor. Lucha con Luis Enrique, también perseguido por Blanc. Entregó atrás para Roberto Carlos. Otra vez Seydor. Y ya se ha marchado casi sin espacio del francés. Tocó muy bien Seydor. El balón para José Lirio Amavisca. Cambio de juego de Amavisca. No ha encontrado ahora ningún compañero. 37 minutos y medio de la segunda parte. El Barça pierde punts. También con el paso de los minutos, Hugo. Porque saben que queda muy poco y que el partido está prácticamente imposible. Sí, sí, yo creo que ahora mismo el tiempo es el enemigo número uno. Aparte del Real Madrid, del Barcelona. Y lo que hay que hacer es no dejarles. Se acerquen a la portería para que no haya sido ningún tipo de peligro. Juega la pelota ya el Barcelona. Moviéndola al Fer Ferrer. Ferrer entregando ese balón para Miguel Ángel Nadal. Intenta agotar sus últimas posibilidades. El conjunto barcelonista es Sergi. Ha tocado de cabeza, casi ya ni lo digo, ¿no? Fernando Hierro. De nuevo una vez más. El balón para el Real Madrid que se marcha al contragolpe. Que de Emiliatovic entregó ese balón a la para Raúl. Adelantado para Víctor. Era muy largo. Tuvo que llegar al cruce Pitor Bahía. Este a su vez la puso en los pies de Sergi. Ovación ahora para el Real Madrid por esta última jugada de ataque. De la Peña. Jugando por la izquierda en el sitio que había dejado Luis Tigo en esta segunda parte. De la Peña metió un balón adelantado para Pizzi. Y erro otra vez. Parece que tiene un imán. La Peña metió un balón al final. La Peña metió un balón al final. Se produce en segundo camino el Real Madrid, se retira Millatovic, entra Sánchez. Bueno, vamos a callarnos porque la ovación va a ser la ovación de la noche. Millatovic se retira, su gol para su Fandrea, esta es la ovación. Que ya, que ya, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Hoy has podido cumplir el deseo de todos estos días, ¿no? Sí, sí, es que ha sido un partido muy especial para mí. Primero, como primer partido contra Barcelona, con la camiseta de Madrid. Y luego, pues, tenía muchas ganas de marcar un gol y dedicarle a mi hijo. Esperemos que Andrea se mejore muchísimo con esto y que, bueno, que la situación mejore. ¿Qué tal está en estos momentos? Pues bien, está fuera de la Liga. Muy bien, gracias. Venga, muchísimas gracias, Pella. Pues nos alegramos de eso último que comentaba Pella Millatovic. Todos, lógicamente, nos alegramos de la mejoría del hijo pequeño de Pella Millatovic. Hace tan solo dos años que ingresó esta misma semana de urgencia en la Clínica de la Paz y tuvo que ser operado de suma gravedad. Afortunadamente, fuera de peligro el pequeño de Pella Millatovic. Ahí está jugando Fernando Redondo. Los pases se miden por Olés aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Quedan ya muy poquitos minutos para el final del partido cuando va a haber cartulina amarilla para Luis Enrique. Sí, sí, a Luis Enrique. Cartulina amarilla para Luis Enrique. Bueno, qué enfado, qué enfado se ha encogido con Fernando Yerra, ¿eh? Porque es que él no quiere retirarse bajo ningún concepto y todos están viendo que la lesión puede ser importante, que quedan cinco minutos y que no merece la pena que se lesione algo más grave. Además es que, fíjate, el sábado que viene España fue a frente a Yugoslavia. Él está en la lista partido probablemente más importante de toda la fase de clasificación. Bueno, hasta Zucker le está diciendo que por favor que le cambie. Capello no se había dado cuenta y ha saltado hasta Zucker pidiendo que le cambie. En el segundo entrenador ya ha dicho Zucker, por favor, Fabio, cambia a Yerro que no puede seguir así en el campo. Pues de momento no han conseguido. Ahí está Raúl, va a intentar meter la cabeza. Intentó elevar el balón por encima de Vítor Bahía, pero no lo consiguió. Sí, es necesario que Fernando Yerro lo entienda porque ahora estando la pierna en caliente, creo que tal vez no siente mucho el dolor, pero creo que para la rienda. Ahora se produce el cambio, ¿eh? Ahora se produce el cambio. Está Capello, Ignacio Toco. Sí, sí, es que lo ha pedido todo el mundo porque él es el que menos se da cuenta porque él es tan caliente. Estaba... Se haga el silencio, se haga el silencio. Hay un avance tremendo, ¿eh? Indudablemente Fernando Yerro, el mejor defensa de Europa. Yo no lo he dudado nunca, pero... Es que creo que José María había dicho que está dentro de los tres. Yo creo que... Bueno, es el antes del partido. Está dentro de los tres, pero es el número uno. Hombre, hay grandísimos por ahí. Ya están entre los tres, fíjate, lo que hay dentro de Europa. El balón se pierde por la línea de banda. 42 minutos de la segunda parte. Ha salido García Calvo al terreno de juego por Fernando Yerro. Telemadrid sirviéndoles en directo. El gran choque de la liga. El que siempre es el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. No nos queda mucho. El 19 de enero juega el Atlético de Madrid frente al Real Madrid en el Calderón. Y eso también va a ser una cita que tenemos ya señalada en rotulador rojo para esa jornada. También lo podrán ver aquí en directo en Telemadrid. El 7 de diciembre, comenzamos con ustedes a las 10 de la mañana. Pudimos ver ese 5 a 0 de hace un par de años en el Bernabéu. Hemos estado en directo durante toda la jornada. Y les hemos contado también en directo el partido que se ha convertido después en una auténtica fiesta. Porque ahora, lógicamente, el público está disfrutando de lo lindo desde el graderío. Vivimos una situación similar, no hace muchos meses. Es similar, no. Incluso de mayor emoción, porque al fin y al cabo se dirimía el título de liga en aquel Atlético de Madrid Albacete de la última jornada. Este superclásico del fútbol español también ha roto todos los registros. Fernando Hierro, vamos a ver si podemos hablar. Fernando, Fernando. Fernando Hierro que se ha metido al túnel de vestuarios. Sí, sí, iba, no quería hablar. Además, con la aglomeración que ha habido y los golpes que ha habido, pues le podemos hacer casi más daño a la rodilla, ¿no? Tremenda la expectación que ha levantado el partido desde hace ya un par de semanas. El Real Madrid se va a llevar la victoria. El lanzamiento directo lo va a atrapar Godo Wieler. Ha estado muy seguro durante todo el partido y ha dado tranquilidad al resto del equipo. Porque nunca ha dudado, nunca ha flojeado. Y siempre ha estado perfectamente dispuesto para detener el peligro rival. Balón que se pierde ahora por la línea de banda. El Real Madrid que se va a llevar la victoria. Hugo, ¿qué te ha parecido en resumen lo que ha sido el partido? Sí, no cabe duda que hay que felicitar públicamente a todos los jugadores que han estado en el campo. Porque el Real Madrid ha hecho con su actitud una cosa que ha ganado muchísimo en esta temporada. Ahí hay que darle el mérito que merece a Flavio Capello. Porque no cabe que esa inyección de seguridad y de garra que posiblemente no se tenía en el equipo de hace algún tiempo. Creo que la actitud de todos los jugadores se ha demostrado una vez más. Y sobre todo en este partido, que esa actitud que tiene los jugadores de Madrid es con la ansia y con las ganas de ganar otro campeón. Explícate, digo yo qué ambientazo de hora en el estadio. Esto es una maravilla. Es uno de los momentos recuperados. La verdad es que el Madrid estaba muchísimo más motivado. Estaba con muchas más ganas que el Barcelona y además mucho más responsabilizado. Y en los videomarcadores que estaban poniendo los muñequitos que hacen la ola. Y todo el campo gritando campeones, campeones. Es tremendo la gente que se está viviendo en las gradas. Estamos en la jornada 16. Pero bueno, la gente se deja llevar por la alegría y eso no es malo tampoco. Ahí están viendo el ambiente que presenta el estadio Santiago Bernabéu. Cuatro puntos de ventaja del Real Madrid sobre el FC Barcelona. 38 por 34. Después de un poquito más del primer tercio de la liga. Porque este campeonato tiene 42 jornadas. Cuando Raúl intenta robar la pelota ante Miguel Ángel Nadal y ante Logan Plan. Ahí está Sergi. Sergi mete la pelota para Pé Guardiola. Guardiola adelanta la pelota ya por la derecha para Albert Ferrer. Va a llegar al cruce a Mavisca. Recuperó la pelota el jugador Cántabro. Ya indicando Brito Arteo Falca a favor del conjunto madrileño. 45 minutos y medio. Recuerden que cuando finalice el partido se van a quedar con la repetición de las mejores. Me está diciendo que luego se retiraba la del bactiño y no quiere hacer declaraciones. Juega Roberto Carlos por la izquierda. Se va a llevar el balón. Vamos a ver peligro. Roberto Carlos intentaba sortear la llegada de Miguel Ángel Nadal. Sacó Pítor Bahía. Ese balón que se pierde ahora. El árbitro indica que ahí saque de puerta. Balón para el FC Barcelona. Les decía que se quedarán ahora con la repetición de las mejores jugadas. Y después con el cine de profesión duro. La película de acción que podrán seguir a continuación con Patrice Weiss. Ahí está jugando ya la pelota el Barcelona. 46 minutos de la segunda parte. Va a estallar el estadio de alegría en cuanto finalice el encuentro. Ahí está Ronaldo que no puede llegar. No marcó Ronaldo. Últimamente está bajando su promedio goleador bastante. Y le ha igualado Itabor Zucker al frente de la tabla de anotadores con 13 tantos cada uno. Millato que también marcó su noveno gol en la liga. Ahí está Raúl. Por la izquierda Seador. Por la derecha Píctor. Balón para Seador. La acompaña Amavisca. El hombre que marcó aquel 5-0 hace un par de años. Amavisca entregando para Píctor. Píctor mete ese balón para Seador. Ha tenido que llegar al Perferrer. Sacó Píctor Bahía. Vuelve a recuperar el Real Madrid. Sanchis. Entregando Manolo Sanchis. El secretario. Ha recuperado la pelota el Barcelona. Guardiola. Para Plan. Plan metiendo la pelota a la derecha. Para Ferrer. Ahí comienza la presión de los jugadores del Real Madrid en el centro del campo. De la Peña. Mete de la Peña. Se va a lo adelantado. No pudo salir. No le dejaron ni un solo respiro. Para llevarse la pelota. Seador. Para Fernando Redondo. Está pidiendo la Píctor. Un poquito más adelantado. Por la derecha Raúl. Ahí está Raúl. Triotea al horizonte y busca a quién enviar ese balón. Raúl mete a la derecha para Redondo. Intenta salir Redondo. Le ha derribado Nadal. Y hay falta a favor del conjunto madridista. A 47 minutos y medio de la segunda parte. Puede ser la última oportunidad del partido para marcar el tercer gol del conjunto blanco. Aprovechamos para decir que Brito ha cumplido en el partido. Ha dominado el partido. Raúl la verdad que está demostrando una ascensión impresionante en cuanto a su madurez. Es un jugador completísimo que está demostrando ya desde la temporada pasada que es un jugador que se sigue en ese camino. Es más panumbra es caro, impresionante. Si va en ese camino va a ser una superestrella del mundo. Si no es que ya está cerquita de ella. Para no solo 19 años Raúl González va a poner la pelota en juego precisamente. Le envió la pelota para Seador. El balón se marchó por encima del travesaño. El partido nos va a dejar una victoria del Real Madrid por dos goles a cero. El gol de Zucker que iguala a Ronaldo. El gol de Miljatovic que se lo dedica a su hijo de dos años Andrea. Una imponente, imponente actuación de Fernando Hierro. Que vamos a decirlo ya, es el mejor defensa del continente. Ojalá que no sea nada y pueda jugar el sábado contra Yugoslavia. Porque ojo lo que tiene Yugoslavia también para jugar el próximo sábado contra nosotros. Nos deja una fiesta del fútbol, nos deja un estadio abarrotado. Un partido jugado con deportividad. Y un Real Madrid que aventaja en cuatro puntos al Fútbol Club Barcelona. Al final de las 16 primeras jornadas de Liga. Vamos que se acabó. Mañana será el argumento principal este Madrid-Barça. Por supuesto, a partir de las seis y media de la tarde en fútbol es fútbol. Y por la noche a las doce en la prórroga. Está a punto de terminar el encuentro. El hilo en el lanzamiento de De La Peña que se marcha desviado. 49 de la segunda parte. Grito Arceo debe estar a punto de indicar el final del partido. Ha habido bastantes cambios en esta segunda parte. El público ya le está reclamando la hora. Y cuando finalice el partido se va... Y se va en persona, le reclamó la hora también. Le ha dicho, bueno, ¿y es lo que pasa? Se va a producir un estallido de alegría por parte de esta gente. Algunos de ellos han sido capaces de esperar 90 horas en una cola para adquirir una calidad. Otros han pagado 100.000 pesetas por una entrada. ¡Se acabó el partido! ¡Real Madrid 2! ¡Fútbol 2! ¡Barcelona 0! ¡Real Madrid 38 puntos! ¡Barcelona 34 puntos! Todo salió redondo para el Real Madrid esta noche. Ojalá que la lesión de Fernando Hierro no sea absolutamente nada. Jugadores al túnel de vestuarios. ¡Alar Madrid! ¡Alar Madrid! ¡Alar Madrid! ¡Alar Madrid! ¡Enhorabuena! Van súper agobiados. Estamos esperando a ver que llegue Fernando Redondo. Uno de los que ha sido protagonista de este partido. Es que no nos ha gustado mucho. Vamos a ver, aquí está. Bueno, Fernando, al final se ha conseguido. Sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Podemos marcar en el primer tiempo y eso nos dio tranquilidad. Y, bueno, sacar cuatro puntos, sobre todo ganar Barcelona en nuestro campo. Y ahora con mucha más confianza seguir adelante. Vivir un ambiente de este tipo, ¿no? Con todo el campo volcado y gritando. Sí, por eso también creo que la gente se lo merecía. Bueno, disfrutar de esta alegría. Venga, muchas gracias. Enhorabuena, Fernando. Gracias, Chul. Vamos a ir poniendo al punto final. Agradecer también la presencia aquí a Hugo Sánchez. Y, por cierto, va a celebrar su partido homenaje el próximo 29 de mayo. Aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Todavía con un rival por designar. Un merecidísimo homenaje para quien ha sido santo y señal del madridismo. Hugo, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Y felicidad a toda la gente madridista. Y la verdad que disfrutamos muchísimo de este partido. Y ojalá podamos disfrutar el campeonato. Que estoy convencido que se va a conseguir en esta temporada. Muchas gracias, Hugo. Goyo Benito, muchas gracias también y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y, además, corroborar todo lo que hemos estado hablando. Que el Madrid ha tenido un... En el campo ha estado muchísimo más íntegro, más sólido. Y que ojalá que siga así. Gracias, Goyo. Augusto Lamo Castillo también. Buenas noches. Ponemos ya el punto final. Se quedan con las mejores jugadas del partido. Después con el cine. De profesión duro con Patrice Weiss. Mañana, seis y media. Fútbol es fútbol. A las doce, la prórroga. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches.